Estamos en este simulacro de accidente que están realizando los bomberos y bueno, contanos un poco de qué se trata esto. La última práctica del año, de los mismos vehículos que están deteriorados para hacer una práctica con los que están en el tipo de corte, la primera práctica de fin de año, que están ahora trabajando los más novatos, digamos, los bomberos y después van a trabajar los bomberos con los oficiales, con los bomberos más alimentados, con las más antigüedades. ¿Qué se hace? ¿Se cortan pedazos? Se corte, se hace un paciente de corte, que por lo general se utiliza para cuando hay víctimas dentro, poder recatarla cuando el vehículo queda muy arrugado, digamos, que no tiene apretado a la gente, son todas herramientas para poder hacer el corte en el auto, poder abrirlo para poder se apretar a la víctima. ¿Todos los que están trabajando ahora son novatos en este asunto o ya tienen experiencia? No, acá tenemos un año, entre dos años, tres y un año de experiencia. Son los más nuevos del corte, son los que están trabajando ahora ellos, que son los que digamos miles de experiencia por la actualidad que tienen, o sea el chico que tiene un año de asunto bomberos, y la otra tanda son de tres, no se. ¿El otro auto que está allá, ese para qué sería? Para practicar, una segunda práctica. Sí, 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 todo lo mismo, va a trabajar sobre ese auto, y después vamos a trabajar sobre los otros dos. Ajá, nosotros vamos a trabajar todos los suboficiales y los bomberos más viejos, digamos, hicimos los grupos para poder trabajar. Bien, esto tiene que ver con la experiencia también para poder responder en lo que va a ser este verano, también tener en cuenta un equipo más largo por ahí para este tipo de... Digamos que es una práctica, digamos, que se hace habitualmente. Lo que pasa es que como cierre de año hicimos la práctica acá, construimos los coches y ya después vamos a... estamos todos haciendo los bomberos en el cuartel para seguir el año. Tenemos una práctica de cierre de año, digamos. Ajá, y o sea que después de esto hay un agape donde se juntan y... No, vamos a comer un asado en entre todos. Ah, genial. Bueno, felicitaciones. No, gracias.